Lo de Heiner, yo lo que quisiera hacer y eso es lo que hemos hablado a nivel interno de Zapriza es entender un poquito mejor cuál es la situación legal, el desvincularse así desde un punto de vista legal del contrato es un tema complejo y yo quiero estar muy seguro antes de tomar cualquier decisión y volverlo a analizar en comisión técnica, porque ya nosotros habíamos pasado la página si bien Heiner es un jugador que quiere estar en Zapriza, nosotros lo queremos pero ya nosotros habíamos pensado que tal vez el tema de Heiner quedaría para un siguiente torneo, un futuro y tal vez nos tomó un poco por sorpresa este tema y tendríamos que reevaluarlo particularmente el tema de Heiner.